Hola, soy Barin Güellón de Curiosa Biología y vengo a daros alguna explicación. Como habéis notado, el canal últimamente está un poco parado, tiene poca actividad, hago pocos vídeos, los vídeos que subo son cortos, tienen poco montaje en general y hace un montón de tiempo, ya no me acuerdo cuánto tiempo hace que no subo un directo. Eso sería que no tengo tiempo. Como todos sabéis, yo trabajo, soy investigador predoctoral en el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ahora mismo, aparte de que acabamos de publicar un artículo científico en colaboración con otros grupos de investigación, con otras instituciones, además de eso, ahora mismo me encuentro redactando mi primer capítulo de tesis para su publicación y estoy haciendo el análisis de datos del segundo capítulo de tesis y está siendo más difícil de lo que esperábamos. Eso me come muchísimo tiempo, que no solo es tiempo del trabajo, sino que también me come parte de mi tiempo libre. Además, el día 24 de noviembre, el fin de semana que viene, tengo una jornada en un instituto en Valladolid y el día 15 de diciembre tengo un taller y una charla en el evento de divulgación científica desgranando ciencia, en Granada. Claro, esas charlas, esos talleres, me los tengo que preparar y el problema es que no puedo utilizar mi tiempo de trabajo para prepararme esas actividades. Utilizo mi tiempo libre para prepararlas, que es el mismo tiempo que utilizo para hacer los vídeos de YouTube. Entonces, todo eso hace que tenga muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo libre y los vídeos de YouTube llevan, aunque sean los que tengan poco montaje o poca preparación, siguen llevando bastante tiempo y cuesta bastante encontrar tiempo cuando tienes tantas, tantas responsabilidades de forma tan inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a dejar el canal, yo voy a seguir subiendo vídeos, pero la frecuencia no va a mejorar. De hecho, es posible incluso que empeore y vaya a menos, porque no tengo tiempo. Tengo que terminar los seis, los cinco que quedan vídeos contestando al creacionista. Los terminaré, prometo que los voy a terminar. No sé cuándo los haré, pero los iré haciendo. Tengo los guiones casi terminados, solo tengo que encontrar el tiempo para grabarlo y para hacer el montaje. Quiero hacer también los vídeos del especial 2000 suscriptores, porque en su momento dije que le iba a hacer, los premios ya han sido concedidos y, de hecho, los ganadores de los relatos cortos ya han recibido sus premios. Sin embargo, una de las cosas que prometí hacer era un vídeo y no va a ser un vídeo, sino que van a ser tres. Un vídeo por cada relato, pero en este caso no depende de mí. Estoy pendiente de otra historia porque va a haber una sorpresa en esos vídeos. Finalmente... Los niños están haciendo ruido. Disculpad, estoy en un parque. Finalmente, deciros a los patrocinadores del Patreon. Entendería si en este momento os dierais de baja. Yo voy a seguir agradeciendo vuestra colaboración, si seguís colaborando con mi actividad divulgadora. Sin embargo, comprendería que os dierais de baja por este descenso de la actividad en YouTube. De modo que no os lo voy a tener en cuenta. Si alguno de vosotros os dais de baja, simplemente, pues, en los próximos vídeos que vaya haciendo, os elimino de los patrocinadores. En los vídeos hasta ahora seguiréis estando. Y en el futuro, si volvéis, pues, os vuelvo a incluir sin ningún tipo de problema. Vamos, que lo que quiero decir es que entendería que lo hicierais por eso. Porque si yo bajo la actividad, pues, yo entiendo que vosotros bajéis también el nivel de aportación. Finalmente, recordaros que yo sigo estando en las redes sociales, en la descripción del vídeo, como en la descripción de cualquier otro vídeo. Perdonad la moto ahora. Carajo. Vale. En la descripción del vídeo, igual que en la descripción del resto de los vídeos de mi canal, podéis acceder a mi Twitter, donde también hago divulgación. Podéis acceder a mi blog, a mi página web personal, donde ahí podréis consultar toda la actividad divulgadora que hago. Y eso es todo. Bueno, mis disculpas para aquellos que me seguís. Siento mucho tener que anunciar esto, pero, obviamente, ahora mismo yo no me gano la vida con esto, de ningún modo. O sea, no podría, obviamente. Y, antes que nada, está mi trabajo, está mi formación y está mi labor académica. Y si queréis cualquier cosa, tenéis mi correo electrónico, tenéis mis redes sociales. Sabéis que podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Pero, de momento, YouTube va a seguir en este ritmo. En un ritmo pausado, en un ritmo tranquilo y lento. Un vídeo por semana, un vídeo por dos semanas, a lo mejor un vídeo al mes. No lo sé. No puedo garantizar una periodicidad. Seguiré divulgando. No me vais a parar. Pero voy a relajar el ritmo con YouTube. Por necesidad. Espero que todo vaya bien. Y hasta la próxima. Y reitero mis disculpas.